No te lo voy a negar, no te lo voy a negar, estamos claros y ya, estamos claros, estamos claros Solo deja que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve, no le vamos a bajar, más nunca mamá Baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya, no te lo voy a negar, estamos claros y ya Am revenit, stai că n-ai microfon Puey, se te vea pe tine danzando la no en emisión Ca si cum am mancat din nou cartofi pradis Dupo perioada lunga Mi-e plac cartofi pradis Ca si cand am intinerit cu un an in jumate Nu ca pauza asta a fost De ajuns de lunga incat i-am redactat repede Si un contract Trebuie doar sa-l semneze Si o sa-l semneze ea chiar acum Si o sa-l semneze ea chiar acum